¿Qué está pasando ahí, Carlos Heller? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué gusto saludarlos. Bueno, lo que está pasando es parte del paquete de proyectos que el gobierno quiere tratar y aprobar de manera acelerada ante el fin de año y que en el marco de la llamada ley de reforma impositiva anula una exención que se ha mantenido históricamente a las cooperativas y mutuales que prestan servicios financieros y de seguros que pasarían a pagar impuestos a las ganancias, lo cual tiene una gravedad no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista conceptual porque desconoce la esencia de la doctrina cooperativa y de la naturaleza cooperativa, que las cooperativas son entidades sin fines de lucro y por lo tanto el eventual excedente que genera su operatoria no es la típica ganancia capitalista y por lo tanto siempre ha estado fuera de la consideración del pago del impuesto a las ganancias porque los excedentes cooperativos no son ganancias en el sentido literal. Y podría explicar muchos tecnicismos, por ejemplo, que las reservas que se generan con los excedentes de las cooperativas no son repartibles y que en caso de disolución pasan a propiedad del Estado, digamos, no son ni siquiera de los socios de la cooperativa. Es decir, hay enormes cantidades de argumentos para decir que esto es una cosa que no está bien y además que es una avanzada hacia el resto del sistema cooperativo porque aquí empiezan con las cooperativas financieras y las de seguro pero si se acepta el criterio de que el excedente cooperativo es sujeto de impuesto a las ganancias por qué el año que viene no pagarán las agropecuarias o las de servicios públicos una vez que el principio haya sido establecido. Es decir, esto es una avanzada fiscalista y que además desconoce, insisto, cuestiones de la doctrina y de la tradición jurídica argentina y contradice otras leyes como la propia ley de cooperativas. Ahora, Carlos, a 30 o 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, si no fuera por cooperativas no hay luz si no fuera por cooperativas no hay teléfono, si no fuera por cooperativas no hay televisión si no fuera por cooperativas no hay internet. ¿Hasta dónde queda en peligro todo eso? Bueno, por eso yo acabo de decir, a ver, en esta etapa esas no están alcanzadas porque en este caso el proyecto está referido, insisto, a cooperativas y mutuales que prestan servicios financieros y de seguros. Pero, como acabo de decir, si vale para esta, si en este primer caso esto resulta... Pero, perdón, Carlos, hay algunas que prestan esos servicios, pero que también prestan otros servicios. Sí, claro. Y en consecuencia, en nombre de que por prestar estos servicios les llegaría esa ley, ¿puede afectar lo otro? A ver, si yo me pongo del otro lado y digo, bueno, no, cuando se reglamente se especificará que pagarán solo por la actividad financiera de seguros. Pero, insisto que en la gravedad del hecho desde el punto de vista de considerar a la actividad cooperativa como sujeto al pago impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que, Víctor Hugo, acá hay una cuestión más de fondo. Usted no se olvide que tenemos un presidente que ha planteado que los clubes tienen que ser sociedades anónimas y no asociaciones civiles. Es decir, que hay un tema ideológico profundo de que las entidades de servicio, las entidades sin fines de lucro, no son una cosa buena, útil, y hay que alentarlas y protegerlas. Cuando se meten con las cooperativas se meten con casi la historia personal de cada uno de nosotros. La primera palabra que debo haber escuchado en mi vida es la cooperativa. Todo era la cooperativa, nuestra vida era la cooperativa, era como una especie de padre la cooperativa. Y me parece que esto le ha ocurrido, sobre todo en las sociedades más chicas de los pueblos, etc. Ha sido la manera de vivir durante décadas y décadas. Sí, sí, decía bien recién Campana, es decir, desde el punto de vista de los servicios públicos, uno sale de las grandes ciudades y si no hubiera sido por el desarrollo de las entidades cooperativas, seguramente muchos pueblos no hubieran tenido luz, agua, teléfono, internet, servicios fúnebres, qué sé yo, cuántas cosas que la organización solidaria ha resuelto de manera eficaz. Carlos, como siempre, la seguimos en todo momento porque lo tenemos ahí como un referente, un amigo más del programa. Una gran gracias. Le agradezco muchísimo. Chao, que les vaya. Carlos Heller, a propósito de que esto que estábamos hablando de las cooperativas, no pagan ganancias porque como organizaciones sin fines de lucro, no tienen ganancias. pretenden arrasar con todo porque si se da ese paso y van más allá, directamente estamos hablando de mutuales que tienen que ver con la cultura, con la salud, con la educación, cooperativas que tienen que ver con las comunicaciones. El problema es muy, pero muy, muy grande y la amenaza es cierta.